Con algunos espectáculos, porque es viernes, hay propuestas desde hoy, desde esta noche, para salir, para disfrutar, aprovechar del tiempo, que no hace frío, dan ganas de salir. Y hay muchas propuestas, una de ellas es una propuesta de teatro. El Prezi, de libro y dirección de Gustavo Postiglione. El Prezi se encuentra en su búnker, analizando los últimos detalles, horas antes de su asunción como presidente de la nación. La noche avanza, mientras descubrimos la intimidad de este personaje, que esconde un secreto y un crimen, que podría cambiar su destino. Actúan Jorge Ferrucci, María Celia Ferrero, Ariel Amuy, María Eugenia Ledesma, Juan Lemirovsky, Juan Pablo Llevole. Decíamos, de Gustavo Postiglione, los viernes de julio y de agosto a las 22 en el Teatro La Morada. Y seguimos con el homenaje a Fontana Rosa. Borges y Fontana Rosa en un bar del paraíso, hoy a las 21 en el Teatro Arteón. Más que homenajear a Fontana Rosa, es una comedia que sueña con retenerlo un poco más entre nosotros. Busca poner al espectador como un compinche más en su mesa del Cairo. La obra fantasea con que baste invocar en un recuerdo a un fallecido para que su espíritu aparezca entre los vivos. En un imposible masacar, Roberto Fontana Rosa comparte feliz la mesa del café con sus amigos de siempre en uno de sus paraísos. Es una obra declarada de interés municipal por el Consejo de Rosario y que está dirigida por Dali López, Raúl Calandra y Juan Carlos Capello. Se presenta el grupo rosarino Degradé con su nuevo disco Balneario, mañana a las 23 en Magnamara. Además, la banda Rosarina va a interpretar temas de este nuevo álbum que trabajó durante los últimos dos años. Degradé mañana a las 23 en Magnamara con su último disco Balneario. Todo el tiempo queriendo escapar y nada acaba, no puedo olvidar, la piedra es piedra sin ninguna razón. Y ella es la sangre de la música, flota en el eco de la música y me hace reír. Y finalmente, la última propuesta de este viernes es de teatro, las de Barranco. Hoy y mañana a las 21.30 en la plataforma La Barden, la obra de Gregorio La Ferrere, que explora las miserias de una familia que se va degradando en el esfuerzo por mantener los convencionalismos y las apariencias, tratando de simular constantemente situaciones que ponen en juego la moral de estos personajes. Es uno de los clásicos más conocidos del teatro argentino que se sostiene y está vigente hasta hoy. Fue representada a lo largo de los años por diversos elencos en el teatro y la televisión. En este caso, los actores Gustavo Sosa, Ofelia Castillo, Judith Ganón, Silvina Santandrea, Aide Calzones, Juan Manuel Raimondi, Gabriel Roca y Mariano Raimondi. ¡Son brusas!